Bueno, hoy es el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama y como se viene celebrando desde hace muchísimos años, el mes rosa, octubre rosa concretamente, para poder llevar adelante la concientización sobre el cáncer de mama y la importancia de este cáncer al detectarlo a tiempo, podemos salvar la vida. Exactamente, así es denominado y lo hemos dicho durante todos estos días del mes de octubre que se están realizando mamografías gratuitas en los diferentes efectores de salud, podés acudir, podés preguntar y sacar un turno porque es muy importante la prevención, tomarlo a tiempo, es por eso que hablamos y siempre te contamos sobre estas charlas que se vienen realizando en los diferentes lugares, es por eso que en este día en la localidad de Ibarlocea, en la escuela secundaria, se estuvo realizando una charla para los alumnos. En la 3.95, allí estuvieron distintos profesionales llevando de adelante una disertación explicando un poco, contando un poco más sobre qué es el cáncer de mama y poder concientizar también a los más jóvenes sobre esta dolencia. En realidad a Mariana se le ocurrió, haciendo referencia a que hoy es el día de la concientización del cáncer de mama. Entonces de ahí yo me sumé al proyecto de ella y bueno empezamos a armar qué actividades podíamos hacer con los chicos, a quién podíamos convocar y bueno así surgió y yo llamé al ALSEC pensando que me iban a decir que no porque vi en internet que por ahí hacían charlas en escuelas y cuando llamé la chica que me atendió me dijo que no, que desde la pandemia no lo estaban haciendo. Le comenté que el patio era muy grande, que los chicos podían estar separados, que la charla podía ser en el patio y bueno al día siguiente me llamó diciéndome que lo había consultado con la ginecóloga y que le parecía bien mandarnos una... A la ginecóloga le había gustado el tema de venir y dar la charla a adolescentes para prevenir en una forma temprana. Sí, en realidad el tema y otros temas más están abordados desde la escuela, sobre todo después de la aprobación de la ley de ESI, en el contexto también de la ESI nosotros pensamos proponer el tema de cáncer de mama para dar apertura también a las jornadas dentro de la institución. No va a morir acá, no va a ser la única jornada, pero por supuesto los chicos se engancharon así que vamos a multiplicarlas. En la charla vino una representante de Quimio con Pelo, que son chicas que ayudan a las personas que están atravesando un tratamiento oncológico, desde, se podría decir desde lo estético, para evitar la pérdida de pelo, ayudándolas justamente a fabricar, acá lo tenemos, cascos hechos con geles, para justamente desde la primera sesión comenzar a utilizarlos para evitar la pérdida de cabello. Que, si bien es una cuestión estética, también ayuda al ánimo de la persona que está atravesando es justo este tratamiento oncológico. Bueno, ¿los chicos pudieron participar, sacarse sus dudas, preguntar? Sí, los chicos son unos divinos, participaron, se portaron muy bien, son muy maduros para la edad que tienen y la verdad orgullosa, orgullosa del grupo de personas que tenemos en la escuela. También agradecerle a Silvio por darnos la oportunidad de abrir la escuela, que venga gente de afuera para poder colaborar con esta propuesta.